Hola Veracruz Acropecuario, soy la doctora Mónica Vargas del Colegio de Postgraduados en el Campus Veracruz. Ahorita estamos en una unidad experimental del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz para la observación del comportamiento de las gallinas en libertad. Bueno, las gallinas en libre pecoreo, la característica fundamental es que tengan un espacio para que ellas puedan hacer sus comportamientos naturales de rascar, picar y buscar animales y hierbitas. Las gallinas son animales que comen de todo, comen no solamente forrajes, sino también hormigas, insectos, arañas, lo que les... son omnívoros. Este sistema de producción se parece un poco al sistema tradicional. Y la importancia, bueno, el sistema tradicional es uno de los pilares de la seguridad alimentaria de nuestras áreas rurales. Realmente muchas personas subsisten o toman su fuente de proteína más importante del huevo y de la carne que producen en sus traspatios. Entonces, el libre pecoreo permite que las gallinas tengan una vida más parecida a la natural que tuvieran y eso incrementa su bienestar. Bueno, este sistema de libertad tiene diferencias con el sistema tradicional en que se le debe proveer una caseta para resguardo de las gallinas. Porque si estamos con el confort animal, demasiada libertad las expone a los peligros de los depredadores. Entonces, si tenemos una caseta para el resguardo en la tarde de las gallinas, ellas solas las enseñamos a que en la tarde ya están acá, en sus perchas. Y simplemente llega uno y las encierra. La principal ventaja que tiene es esa, bueno, diría dos. Una es el complemento alimenticio que logran las gallinas con el libre pecoreo. Entonces, el consumo de alimento o de la dieta que uno le pueda dar, el pienso que uno le dé, el forraje que uno le dé, el alimento procesado, concentrado, es menos. Entonces, porque ellas compensan con buscar animalitos y por tanto balancean mejor su dieta. La otra ventaja es esa oportunidad que tienen de expresar sus comportamientos naturales y eso reduce el estrés que ellas tienen, por ejemplo, en la crianza de tipo industrial, donde están confinadas y nunca ven el sol y no pueden moverse casi. Si ustedes se dan cuenta, está abierto, entonces eso a veces puede llegar a ser un problema porque las aves silvestres también llegan a consumir y a estar en contacto con ellas. Y básicamente el temor es la gripe aviar, que las aves silvestres la puedan transmitir. Eso, pues aquí se recomienda a veces, por ejemplo, estos gallineros, elevar todavía un poco más la malla y poner malla de techo. El trópico tiene un problema para la crianza de gallinas que es la temperatura. Entonces, siempre estamos con ese problema. Realmente a las gallinas les gusta más el clima templado, pero si las vamos a hacer en el trópico, es indispensable la sombra. Proveerles de sombra y áreas bien aireadas, que pudieran tener brisa, de manera que se... Y también la orientación de los gallineros que puedan ser de lo más fresco posible, para evitar el problema del sobrecalentamiento. Las gallinas son unos animales maravillosos. Yo solía pensar que las gallinas eran un poco tontas, pero son muy listas y saben aprovechar muy bien su hábitat. Mónica Vargas, aquí en el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Mi correo electrónico es mvargas.mx